En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión La vaca lola, el pavo y la pavo, el lorito que se lava y la baparaja Bacolito o manchada, va a entender la sentencia en un ratón Con alegría y diversión en la granja de serón cantan y bailan esta canción Hacia parís de muertos a energía y como amores, corazón Con alegría y diversión en la granja de serón cantan y bailan esta canción ¡Suscríbete al canal!